Muchas veces tenemos un baño hermoso, decimos no le falta nada, siempre está impecable, muy bonito, pero sentimos que le falta algo. Ese algo que no sabemos qué es, bueno, yo te digo, ¿qué le falta? Le falta una plantita para darle vida y aquí te muestro cuáles son las mejores opciones para poder tener en tu baño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lili, orgullosa ama de casa, y te invito a que te quedes conmigo en este canal, ya que aquí vamos a abordar muchos temas que tienen que ver con el hogar. Sí, qué maravilla, podemos tener plantitas en nuestro baño, y aquí te muestro 10 plantitas que puedes tener sin problema y pueden vivir perfectamente en tu baño. Cuna de Moisés. Esta planta, aparte de bonita, te purifica el aire, agradece toda la humedad que hay en el baño, y la puedes tener en tierra o la puedes tener en agua. Ella vive perfectamente y la puedes tener en tu baño sin ningún problema, y se va a ver súper bonita y aparte que es muy elegante. Julieta o potus. Esta también la puedes tener colgada en una maceta, porque cuelga muy bonito toda la cascada de hojitas. La puedes tener en agua también, en un florero, en un florero de cristal, como tú la quieras tener, en una maceta chiquita, en una decoración más étnica, como tú quieras. La planta Julieta o potus es muy resistente, le encanta la humedad, y el baño, aunque no tenga mucha luminosidad, aguanta perfectamente. Esta es una excelente opción para poner en tu baño. Sábila. Esta planta sí puede estar perfectamente en el baño, siempre y cuando tengas suficiente entrada de luz a tu baño. Si tu baño es muy oscuro, pues no es una opción muy viable, pero sí. ¡Ay! Aquí nos vinimos a saludar. ¡Hola, Vilo! Estamos trabajando, corazón. ¡Bájate! La sábila es una excelente opción también para tu baño, siempre y cuando tu baño tenga muy buen nivel de luminosidad, porque esta planta sí ocupa bastante luz, y agradece la humedad del ambiente del baño, pero sí, si tu baño es muy oscuro, mejor le pensamos otras opciones, pero si tu baño es muy luminoso, esta opción es para ti. Sansevieria. Esta es una planta súper poderosa para purificar el aire y se adapta a muchos entornos con mucha facilidad. También puede estar con poca luminosidad, así es que esta opción, sobre todo la versión chiquita, es hermosa. Yo tengo la larga, la grandota, pero la opción pequeñita para un baño se me hace ideal y se va a ver, la verdad, súper bonito y le va a dar un toque de elegancia también a tu baño. Hiedra. La hiedra también se ve espectacular, la caída de sus hojitas, la puedes poner en una planta colgante o en una pequeña macetita si es una planta muy baby. Esta planta también se adapta muy bien a bajas condiciones de luz, agradece la humedad, pero sí, de preferencia, si tu baño es luminoso, te lo va a agradecer mucho más. Es una planta que también da mucho realce, es muy bonita y sobre todo esa versión, la que tiene los bordecitos como amarillos, es la que más me gusta, es la que yo tengo y te la súper recomiendo también para el baño. Bambú. Esta también es una planta súper fácil de cuidar, por lo general la tenemos en el baño con unas gemitas transparentes, unas piedritas, en un pequeño vasito, ahí nada más va rellenando el vasito y mira, se acabó, te da belleza, te aporta elegancia y es muy fácil de cuidar y se adapta perfectamente a tu baño. Muy recomendable. Zingonium. El Romeo, Romeo, ese no puede faltar en mi casa y sobre todo en mi baño, yo por lo general siempre lo tengo, es muy bonito, le encanta la humedad y se adapta muy bien a las condiciones del baño. También es muy lindo, lo puedes poner en una maceta así larga porque este se va así como que a lo largo, entonces se ve muy bonito, te lo recomiendo bastante. Y tu baño se va a ver muy bonito también con esta planta, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te ve. El hecho. Esta planta va a ser súper feliz en tu baño ya que le encanta la humedad, la temperatura, todo lo que tiene tu baño a esta planta le encanta, la puedes tener colgadita, súper coqueta o puedes tener la versión mini también y la tienes que estar pulverizando porque pues nunca está de más echarle agüita. Eso sí, no le gusta estar estancada, pero le encanta la humedad ambiental, así es que si la tienes colgadita por ahí o en algún pedestal, si tu baño te lo permite el espacio, o si no, en una maceta mini, esta planta se va a ver súper súper bonita en tu baño, te la recomiendo. Filodendro. Esta es una planta tropical a la que le encanta la humedad y puede estar en condiciones de baja luz, entonces también va a darle mucha belleza y un toque de elegancia a tu baño porque es una planta la verdad muy bonita y también la puedes tener sin problema en tu baño. Orquídea. Esta es una planta que te agradece mucho la humedad que genera el baño, pero sí necesita un espacio donde le pegue bastante luz indirecta porque tampoco tolera los rayos de sol directos, pero sí necesita estar en un lugar donde tenga suficiente luz natural para poder hacer su proceso de manera correcta, pero sí también la puedes tener en el baño sin problema, se adapta y la verdad se ve muy bonita y es de las plantas más elegantes que puedes tener. Y estas fueron 10 plantitas que puedes poner perfectamente en tu baño para darle un plus de elegancia y también de naturaleza porque siempre es muy bonito vivir rodeados de naturaleza, entonces te invito a que pongas una plantita en tu baño, te doy 10 opciones, estas 10 opciones pueden estar perfectamente sin problema, pero nunca tenemos que descuidarlas, siempre tenemos que estar al pendiente de ellas para que cada vez se pongan más bonitas. Te invito a que me escribas en los comentarios si tú ya tienes alguna de estas plantitas en tu baño, si piensas poner alguna y si ya la tienes, podemos compartir algunos tips, escríbeme, yo te leo. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy, te agradezco mil, 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 mil que te hayas quedado conmigo hasta el final del video y si te gustó, recuerda ayudarme con un... Una manita arriba y también te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido, también te recuerdo activar la campanita de notificaciones para que YouTube te vise cuando suba video nuevo. Yo me despido, no sin antes mandarte muchos, muchos besitos y desearte que seas inmensamente feliz y bye, bye.